La poción feérica parece luz líquida. Bueno, hasta ahora he venido comentando que el juego artísticamente luce espectacular, pero fijaos qué paisajes, qué gráficos tan bonitos, qué maravilla, sinceramente, qué maravilla. A ver, a ver, tenemos ahí algo. ¿Trucos féricos? Ah, vale, esta no la tenemos todavía, ¿no? Vale. A ver, esto con el mundo Amadeus, podemos colocar el puente. Espectacular el paisaje, ¿eh? Espectacular. Vale, aquí imagino que habrá que poner peso. No, es que está clavado ahí, eso. Vale. ¿Ahí se queda clavada? Sí. Bueno, pues ahora lo que hago yo con el mismo Amadeus, otro puentecito, le inclinamos ahí ligeramente. Con eso no vale, ¿no? Vale. Espectacular el paisaje. ¡Ey, va! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué rebala? Vale, pues ahí hay que sentar. Vale, y ahí hay lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí no pasa nada. Vamos a poner... Sí, una de estas. A ver si eso se rebala también, ¿o no? No. Vale. Y ahora ahí para subir... Pues igual. Uno de esos. Con uno yo creo que ya llego. Vamos. A ver. Pesados. Cuidado. A menos. Vale. Qué puñetas. Vale. Ahí podemos volar. Lo mejor será poner un puente. Digo yo. Y otro ahí. Vale. Vale. A ver. Mira qué condenado es. Le estoy dando a que simplemente se deje caer un pelín y se cae para abajo, para el foso. A ver. Déjate caer. Bien. No hay nada. Prefiero morir y comprobarlo. Total. Ya sabéis que en este juego hay vidas ilimitadas. Se acercan unos vientos implacables. Se acercan unos vientos implacables. A ver. Ahí nada, ¿no? ¡Eba! Vale. Vale. Eso lo puedo devolver con el escudo seguramente. Ahí no me dan. Bien. Esto es mejor que no me complique la vida y le pegue un flechazo congelador. Ahora. Y así ya no hay nada. ¿Cómo vamos a hacer que Selius se beba la poción? Podríamos probar a pedírselo educadamente. O podríamos atarlo antes de que invoque nada más. Vale. Ahí hay que subir. A ver. Amadeus. Gira. Vale. Yo creo que... No sé. No sé si será suficiente. Bueno. Mira. Lo que voy a hacer de otra forma es... Ahí. Y ahora con Zoya. A ver. Quiero que caiga entre la caja y lo que me está empujando. A ver. No. No la levanta o qué? ¿Qué pasa que no la levanta? Es por el viento. Vale. Eh... A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Desde ahí llego. Seguro. Vale. Perfecto. Vale. Vale. ¿Esto se rompe? No. Ahí hay que poner un bloque. Vale. Vale. Espacio. Vale. Hay que poner otro. Que pasada de escenarios, eh. Que maravilla, tío. Usa la flecha de hielo para crear una plataforma de hielo en la catarata. Anda. ¡Anda! Eh, Zoya, ¿a qué se deben esos nuevos pantalones? Oh, es verdad. Tiene ropa nueva. Son para... La artritis. ¿Perdón? Artritis. Resulta que las articulaciones se te resienten si viajas por el mundo sin pantalones y con un frío que queda. Arctritis, dice. A ver. No, ahí no. Ahí hay que poner... Una de esas. Bueno, ya... Sí que me lo rompes, eh. Vale. Eh... Vale, eso también me lo rompes. A ver. Vale. Ya no me rompen nada. ¡Hala! ¿Por qué no se ha mantenido en el aire? Bueno, de igual. Cambiamos a Amadeus. Ahí. No habrá nada ahí. Voy a dejarme caer. Ya sabéis lo que opino. Vale, no hay nada. Porque si no, la pantalla se hubiera desplazado. Vale, ahí hay que subir, ¿no? Vale, pues... Uno. Dos. Ahí llego de sobra. A ver. Aquí arriba va a haber algo. Seguro. Yo se lo he hecho. Perfecto. Vale, a ver. Amadeus. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Con Zoya. Sube. Vale, pero necesito otro bloque para fijarlo. Necesito otro bloque para fijarlo. Vale. Pues... Pues... Amadeus. Eso es. Ahí. Zoya. Cuerda voladora. Vale. Ahora, ahí puedo subir, ¿no? Bien. Amadeus. Otro bloqueado. Lo que pasa es que, claro... Necesitaría... Si suelto, se va a cerrar, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. El primero que hay que fijar es este. Con lo cual... A ver si con Zoya puedo... Atarlo al mismo sitio. A ver que... Vale. Y yo creo que con Amadeus ya... Puedo moverlo. Y ya puedo pasar yo. Perfecto. Vale. A ver... Flecha de hielo de Zoya. Espérate. Ponemos una de esas ahí. Y ahora con Zoya. Perfecto. ¿Y eso qué es? Que brilla. A ver. ¿Se queda clavado ahí? ¿Me hielo? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Y si la llevo a cuestas? Que no estoy inválida. Ahí vale. Ahí. No. Ahí. Vale. Ahora tengo que subir. A ver. Perfecto. Aquí habrá algún secreto, ¿no? Y varios incluso. Vale. Eh... Eh... ¿Y esto qué hace aquí? A ver. Sé que puede parecer una tontería. Vale. Se queda pegado. Ahora con Amadeus... No. Con Amadeus tenemos que hacer otra cosa ahí. Porque claro, la pelota hay que romperla. Vale. He pensado una cosa, pero puede parecer estúpida, pero a lo mejor me sale bien. A ver. Colocamos eso ahí. No. Si hubiera sido una pelota, lo hubiera conseguido, tío. Bueno, pues como... Sé que con una pelota lo hubiera conseguido. Vamos a cambiar esta por una pelota. Eso. Y volvemos a hacer lo mismo. Vale. Ahí y ahí. Ahí está. Sí, señor. Pórese una estantería a medio armar. Perfecto. Vale. Eh... Cambiamos. Ahí. Bien. Ahí. Bien. Sí, señor. Vale. Ahí tengo que llegar de alguna manera. Bueno. O va a ser de la siguiente. Vale. Por ahora vamos muy bien porque creo que no me he dejado nada. Creo, eh. Vale. ¿Qué pasa? Que no puedo subir. Ah, porque es viento, no hay hielo. Vale, vale. Bueno, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Mejor, ¿no? Vamos. Perfecto. Y ahí arriba. A ver. No tiene pinta. No se puede subir. Cuidado. Por ti, sin vergonza. Mierda. Ah, bueno, claro. Mientras esté la barrera no puedo hacerle nada. Mira el condenado del irizo que se pone en medio. Para que no le vea a este. Ahí está. Venga, cae. Genial. Toma. Qué puñetas el irizo. Muy bien, Amadeus. Pontius ha obtenido el escudo cometa. Para deslizarse en el aire, mantén pulsado X. Vamos a echar un vistazo al escudo cometa, ¿os parece? A ver. El escudo cometa. Pontius puede planear por el aire como una majestuosa águila colapsada usando el escudo como cometa. Esta habilidad se adquiere de manera instantánea tras conseguir la experiencia suficiente en batallas. Vale. Estupendo. Y además puedo comprar esta, el escudo eléctrico. Cuando el escudo de Pontius adquiere el poder del rayo, tiene la posibilidad de atorir a sus enemigos al bloquear y resiste el doble. Hombre, ¿qué lo compro? Claro que sí. Perfecto. Vale. Ah, qué chulada, tío. Puedes planear ahora, tío. Como en train-train me parece que era. A ver, por si podemos planear, vamos a investigar. A ver. A ver. No pasa absolutamente nada. Vale. Vale, entonces, vamos a hacer esto. Así. Eso es. Bien. Perfecto. Ahí va. Cuidado, que con esto no contaba. Cúbrete. Vale. Eso lo preside y los tengo que devolver para allá. Perfecto. Vale, aquí tenemos un montón de viento. Vale. Mira, vamos a empezar. A ver si ahí puedo lanzar un hielo. Nada, ¿no? Vale. Vamos a crearnos una protección con el tablón. Ahí. Vale. Ahora. Lo cambiamos por un guard. Eso es. Esto sería bueno. A ver. No, ahí no me deja, ¿no? No me deja tampoco. No, vale. Ahí, quieto. Empújalo. No me deja tampoco, vale. Vamos a hacer una cosa. Ponemos un tablón, pero inclinado. Ahí. Vale. Vale, ya está cogida. Muy bien. Ahora. Ahora. Otro ahí. Perfecto. Y ahora necesito colocar un tercero. Así. Para que Zoya se suba. Que es la más ágil. Eso es. Perfecto. Vale. No. Este le tengo que hacer. Este le tengo que hacer. Mira, ahora ahí abajo. Ahí abajo hay algo. A ver. Vale. ¿Y cómo llego allí? Ah, con el escudo cometa de Pontius. Claro. Acabamos de desbloquear. Eso es. A ver. Bien. Vale. Pues vamos colocando para hacernos una ascensión peligrosa, pero no imposible. Ahí necesito que Zoya dispare. Ahí, por ejemplo. Vale. Ahora con Pont, con un Amadeus. A esa altura me viene bien. A coger esto. Cambiamos a Zoya. Perfecto. Perfecto. Espérate. Vamos a disparar ahí. A ver si por aquí hay algo. Nada. Nada. A ver. Tiene pinta de que por ahí va a haber algo. No sé. Bueno. A ver. Vale. Ahí tenemos. Vale. Dispara una flechita. Dispara de nuevo al botón para activarlo. No entiendo. Dispara de nuevo. Si ya le hemos disparado una vez. Espérate. A ver la de fuego. Vale. Ah. Para activar el ventilador. Vale. Entonces. Mira. Vamos a hacer una cosa. Lo primero. A ver. Ahí no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Eso tengo que dejar abierto. Entonces. Claro. A ver. ¿Cómo llego hasta ahí? Ahí hay la cuestión. Necesito sí o sí la plataforma. Porque puedo poner. Ah. Vale. 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 Ya lo he pillado. Con Zoya. A ver. Para. A ver. Eso es. ¿No funciona el ventilador? Hombre. Venga. Eso es. Vale. Amadeus. Pones ahí. Eso. Vale. 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 Se supone que ya. Vamos a ver qué pasa. Si disparo. Bueno. Me ha salido bien. A ver. Despacito. Sí. Perfecto. Vale. Esto. Lo vamos a devolver para allá. A ver si pasa algo. Ahí. No. No pasa nada. Ya sabía yo que no me lo pasaría. Bueno. Eso hay que congelarlo. Lo tengo claro. Fecha de hielo. Congelado. Perfecto. Vale. Necesito con. Amadeus. Ahí me vale. Vale. Amadeus otra vez. No. No me lo dice. Que nada hay de la china. Ahí me vale. Por ejemplo. Perfecto. A ver. ¿Qué tenemos? Una ahí. ¿No le he dado? ¿Qué me interesa más? Ah. Bueno. Claro. El problema es que al congelarlas. Vale. Congelo esa. ¿Y ahora? A ver. Espérate. Tengo que hacer. Una de ellas. La devuelva. Vale. Vale. Perfecto. Ahora. Vale. Ya tengo vía libre. Para Amadeus. Vale. Hay que poner una. Y hay que poner otra. Y una tercera que se va a quedar ahí. Con Zoya. Cuerda mágica. Sube, 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 sube. Matada. Y ahora tú. Ahí. Perfecto. Eh. Cárcel. ¿No me deja pasar? Más fácil. Ala. Vale. Esta caja. Ahí. Por ejemplo. Vale. Congelamos. Pasamos. Pasamos. No. Esto es una trampa mortal. Es una trampa mortal. Tengo que disparar a la del medio. Ah, mira. Me ha coger a dos. Vale. Claro. Pero esto ya está. Llego ahí. Para ahí no llego. Uf. Mmm. ¿La caja de madera es a la rompera? Pregunto. Sí, la cuerda de la corta. Vale. ¿Qué está ahí? No. Quería atarla. Eh... ¿Qué está ahí? Joder. Vale. Eso lo tengo bloqueado ya, ¿no? Vale. Ahí necesito... No llego, ¿no? Vale. Tengo que poner un bloque. Ahí, por ejemplo. Se cayó. Vale. A ver. Joder. Se me ha ido al traste todo, macho. A ver. Ahí. Vale. A ver. Es que no me elige bien la caja que yo quiero, que es... A ver. Ahí. Vale. Ahora. Zoya. No. Esa no es la que yo quiero. Venga. Esa tiene que ser ahí. Vale. Si no calculo bien, el proyectil da en la caja y corta la cuerda. Vale. No. ¿Ves? Ahí se me ha quedado muy corta. Vale. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Ahora. Amadeus. Necesito... Una rampa. Ahí. Vale. Vale. Ya la historia está en que sí, yo creo que está ahí, pero... Pero. A ver. Vale. Vale. Eso es. Joder. Esto va a ser complicado, ¿eh? Porque, claro, es que no es que haya que tapar ese de ahí, que hay que hacerlo. A ver. ¿Puedo disparar flechas? No me deja. Vale. Vale. La historia está en cómo rompo eso. Eso tiene que ser Amadeus. Vale. A ver. Nada. Mierda. Ahí está botando la pelota de chicle. Esto parece una misión para Pontius el Bravo. Pontius el Bravo ahora mismo ahí no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Con el ataque de carga. No hago nada. No hago nada, tío. ¿Cómo cojo en el lanzo a la pelota, tío? A ver. No hago nada. Ah, vale. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Vale. Vale. Primero. Con Amadeus. Una rampa de estas. Para ponerle aire. Vale. Claro, pero el problema es que... La primera la tengo que cortar. Vale. 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 Y ahora puedo ir para congelar. Me diréis. ¿Por qué has hecho eso? Bueno. Porque necesito... El escudo de Pontius no solo protegía. Sí, ya sé que refleja. Ah, bueno. Es verdad. Qué leche. Puedo reflejarlo directamente. ¿Cómo me he complicado la vida ahí en un momento? Es claro. Claro. ¿Cómo me he complicado, tío? Joder. Claro. Claro, yo pensaba en poner la bola para empujarla y lanzarla. Tela. Estoy bien. No necesito ayuda. Pero, Alteza, os hemos conseguido una poción mágica. Os ayudará con vuestras pesadillas. Está bien. La probaré. Aunque no creo que sirva de nada. Busquemos dónde se cruzan estos caminos. Muy bien. Venga. Pues ya vamos a encontrar el príncipe. Mira, este. Fuera. Toma. Venga, queda el lobo gigante este. A espadazo. Sí, señor. Muy bien, Pontius. Vale. Busquemos dónde se cruzan los caminos. Vale. Pero eso con Amadeus se lo puedo mover, ¿no? No se agarra. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Con el propio Amadeus. Colocamos uno ahí. Ahí me vale. Suficiente. Ahora. Coge el puente y vuelvo a colocarlo en su sitio. En su sitio. Ahí. Parece que no hará falta atarlo para que se beba la poción. Y esta vez no hay ojos rojos ni sombras. Estará cansado de huir. Vale. Ahí va. Se ha enganchado. En vez de la argolla que era donde yo quería que se enganchara. Ahí va. Con... Esperate. ¿Puedo disparar ahí una flecha de hielo? No. Eh... Bueno, sí. Puedo poner esto así. Eso ahí. Y ya ahí llegó ya la sobra. ¡Pum! Pontius. Vale. Eh... Tengo que mandar el reflejo para allá. A ver. ¡Genial! Vale. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Y fuera! ¡Siempre primero estos! Que son los que tienen el control de los buchos. ¡Perfecto! A por este. ¡No, tío! Es que es una máquina ya, ¿eh? Lo partí bien. ¡Perfecto! Vale. De momento todo bien. A ver. Esa argolla... Puedo tirar. A ver. Sí, pero tengo que poner, de todas formas, con Amadeus, una caja ahí. Vale. Espérate. Cambiemos a Pontius. Vale. Esto hay que hacerlo así. Ah, se va. Bueno, pues cambiámoslo. A ver si así se va también. Vale. Lo que pasa es que... No me deja pasar. Vamos a darle... Es que así sí se va a caer. Espérate. ¿Puedo poner... ¿Puedo poner el chicle? ¿Puedo poner el chicle? A ver. Vale. Ah, bueno. Puedo poner ahí... Claro. ¿Esto mismamente? A ver. Vale. No... A lo mejor no... A ver. Esa ahí. Ahora, esta. Que sea una caja. A ver. Eso es. Vale. Y... ¿Qué hago con esto? Porque no llego ahí. Con el propio Amadeus. Tengo que invocar una tercera caja. Para ponerla ahí. Eso es. Perfecto. A ver. Con Zoya. Flechazo de hielo. Ahí. Para evitar no líos. Con este. Con este. Amadeus otra vez. Espérate. Hay que cambiarlo. Yo creo que ahí valdría. De todas formas. Por si acaso. Este combínalo. No, pero primero es para todo. Primero hay que pagarle un flechazo de hielo. Eso es. Perfecto. Eso no nos molestaría. Vale. Y ahora, desde ahí. Es agua. Eso lo puedo congelar, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Vale. Vale. Me ha dado. La ha condenado. Mira. Perfecto. Y ahora. Balanceate. Que hay que subir ahí. Como sea. Bien. Bien. Zoya. Bien. Vale. Ahí hay que poner peso, ¿no? Una cajita. Vale. A ver. Espera un momento. A ver. No llego, ni planeando, ni siquiera. Antes de poner la caja hay que quitarla. A ver. No hago nada, ¿no? Vale. Y se cae. Vale. Esto hay que hacerlo con el mismo Amadeus. Y hay que ser muy rápido. Anda. Que ahí me tira. A ver. Volvemos a lo mismo. Mierda. A ver. A ver. La tira. Vale. Lo que hay que hacer es subir rápidamente. Uff. Eh. Vamos a poner una aquí. Vale. Ahora. No. Ahí no voy a conseguir nada. Es que lo último que tiene que ser es eso. Ahí. A ver. Así. Mucha altura. Vale. Vale. Yo pasaría. Yo pasaría. A ver. Voy a hacer una cosa que puede parecer una tontería. Claro. Es que la historia está. En que si pongo un tablero. Sí. Vale. Me puedo subir. A ver. Voy a hacer una cosa que puede parecer una tontería. Pero ahí no tengo apoyo. Tengo que ir montado en una caja de estas. Pero si voy montado en la caja. Claro. Es que ahí está la historia. Vale. Vale. Vamos a pegarle un flechazo de cogeración. Vale. No sé si eso servirá para algo. Vamos a ver. Se supone que sí, ¿no? Vale. Eso. Tengo que ir yo adelante. Vale. Ya lo he pillado. No. Ahí. Vale. ¿Qué tenemos? Tablones, ¿no? Para poner. Ah, bueno. Espérete. Que está ahí abajo lo del puente. A ver. Tiene que engancharse. Ahí. Vale. Ahora ahí sí puedo poner tablones, ¿no? Genial. Voy a que la lío. Vale. Fácil. Vale. A ver. Esto. Yo creo. Ahí. Eso. Vale. Esto con Pontius y... Eso. Ya llego. No, no llego. Bueno, más nada. Con Amadeus. No, bueno, sí que no. No me ha cajado. ¿Qué pasa? ¿Que no me deja avanzar? Ah. Ahí. Voy a colgarse poco a poco. Vale. Parece luz líquida. Parece luz líquida. Esto aumenta su poder. Otro sueño. El príncipe se desvaneció en el portal onírico y los héroes fueron tras él. Antes de desaparecer, dijo que la poción mágica había fortalecido su poder para dar vida a los sueños. En pocas palabras, las pesadillas de Selju se habían tornado más agresivas y sombrías. Bueno, pues espectacular en el que hemos vivido hoy en la nieve, ¿vale? Ha habido un puzzle ahí que me ha complicado un poquito más de la cuenta, pero bueno, hay veces que lo sacas muy rápido y en otro te atascas tú de forma un poco absurda. Vamos a echar un vistazo al menú del mapa. Estamos en el acto 5. En el nivel de Academia Pesadilla. Creo que el siguiente es el último. O sea, Academia Pesadilla y no el siguiente. Pues son 5 actos. A ver, R1. No me deja avanzar. Pues si este es el último acto, amigos, este es el penúltimo nivel. Con lo cual el capítulo 14 será el siguiente y el 15 será el último con el que finalicemos la serie. Por mi parte, nada más, amigos. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, seguimos el próximo día. Estamos cerca del final. Un saludo. Cuidaos. Cuidaos.